no cómo estará? pues ya te quedan 20 segundos esto es como hacer jabón potásico es un insecticida natural un litro de hidróxido de potasa y un litro de agua se mezcla el agua con el hidróxido de potasa se va echando el hidróxido de potasa en el litro de agua, no al revés poquito a poco y se va mezclando se va moviendo con una pala de madera con una cuchara verás que que toma temperatura una vez que ya está bien mezclado lo deja reposar hasta que hasta que coja la temperatura ambiente después coge el aceite que son 6 litros de aceite porque es 6 veces lo que eches de agua y lo que eches de hidróxido de potasa entonces coge 6 litros de aceite y lo tienes que calentar en una olla metalica hasta que esté a 45 o 55 grados de 45 o 55 grados una vez que el aceite está calentito y se ha enfriado la mezcla del agua y el hidróxido de potasa pues lo mezclas lo mezclas de la siguiente manera coge y vierte el aceite en un recipiente y ahora le vas añadiendo poquito a poco y a la vez moviendo la mezcla de el hidróxido de potasa y el agua poquito a poco lo va mezclando con tapada o cuchara de madera cuando ya lo ha vertido todo coge una una licuadora o una un trompo con unos aparatos de estos para para mezclar y se mezcla primero se mezcla 5 minutos se pone el trompo o la licuadora 5 minutos a velocidad mínima cuando pasan esos 5 minutos haces aumentas la velocidad durante 3 minutos cuando ya han pasado esos 3 minutos a velocidad media os lo pones otros 3 minutos a velocidad masiva y te tiene que quedar como la mantequilla como ves aquí ahora mismo el aceite se puede usar aceite ya utilizado y tiene que ser aceite vegetal y ahora después la dosis para para tratar las plantas en este caso van a ser al menos es del 1 al 2% con agua o sea que si utilizas mil litros con necesitas 10 15 o 20 litros depende si lo mezclas si lo mezclas al 1 o al 1,5 o al 2% vamos ahora con la aplicación del jabón potásico para ello lo disolvemos antes en agua y lo vertemos dentro de la atomizadora que será el apero agrícola que utilizaremos para su aplicación este tratamiento en concreto es contra la plaga del pulgón y será llevado a cabo de manera selectiva es decir que actuaremos por focos este tiene ahí este no tiene pero le echamos porque está al lado y este no tiene ya que puedes ver este no tiene tampoco el pulgón es un insecto que se alimenta de los brotes tiernos de las plantas en este caso de nuestros almendros son muy curiosos tienen una relación muy muy guay con las hormigas y sus depredadores como hemos visto en otro episodio de tesorillos online vente para el campo pues son las larvas de mariquita crisopas entre otros muchos pero que pasa que siempre el insecto plaga tiene una capacidad de reproducirse mucho mayor que nuestros depredadores entonces que hacemos pues que hay que ser muy precavidos en nuestro cultivo ecológico tenemos que estar siempre encima del cultivo paseándonos por él observando como están de plaga y de salud nuestro cultivo para que para poder tratar con antelación y no terminar siquiera del todo con la población de la plaga pero disminuirla lo suficiente como para que los enemigos naturales ya puedan hacerse cargo de ella y que tengan una población nivelada en el caso del pulgón también es muy interesante el anticiparse por el hecho de que las hojas a causa de las picaduras se abarquillan quedando unos huecos en los cuales se queda ahí el pulgón y ni siquiera con el atomizador le llega el producto el jabón potásico al entrar en contacto con el exoesqueleto de los pulgones formado de quitina se lo reblandece y esta es la acción que produce que hace que que mate a a los pobres de los pulgones en estos casos pero la buena noticia es que no es dañina para nuestros insectos controladores es decir la fauna auxiliar pero entonces dirán ¿por qué no tratáis entonces a todo el cultivo? pues porque tampoco es bueno en exceso el jabón potásico ya que puede limpiar la cera que traen como una película protectora las mismas hojas de los árboles y hasta aquí el día de hoy si tienes algo que compartir con nosotros que aportar pues lo puedes dejar en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente suscríbete dale like haz lo que quieras si se ve mejor aquí si se ve mejor si se ve mejor aquí si se ve mejor si se ve mejor también hay que lanzar descargando de la caja no 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 Gracias por ver el video.